Ahí le enviamos la invitación a Mario. Hola Mario, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Se escucha? Se escucha perfecto, perfecto, perfecto. Sí, vamos a esperar unos minutitos, Mario, mientras se siguen conectando nuestros seguidores a este programa que le hemos denominado, como dije anteriormente, Hablemos del Letismo, y estamos muy contentos en poder tenerte el día de hoy. Para mí es muy grato poder conversar contigo y conocerte un poco más de lo que ha sido tu camino como entrenador joven y lo que va a ser tu proyección también de aquí en adelante. Bueno, vamos a comenzar ya en honor al tiempo en este programa número 23 de Hablemos del Letismo y tercero de esta temporada. Y en esta tarde les presento aquí a Mario Ignacio Saldía Roja, profesor de Educación Física, entrenador de atletismo en la especialidad de lanzamiento de martillo, además entrenador de los actuales medallistas panamericanos, el año 2019 elegido por el Comité Olímpico como el mejor entrenador de atletismo. Mario, buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Hola, ¿cómo están? Quiero agradecerte primero, Mario, por invitarme a conversar contigo de atletismo, que es una de mis pasiones. Quiero agradecerle a las personas que se están uniendo a la transmisión y espero aportar desde mi Temuco querido al atletismo chileno y sudamericano. Bueno, Mario, en realidad a mí me ha tocado en varias oportunidades ir a Temuco, como en esta época siempre iba con algunos alumnos y te veía a ti trabajar arduamente, perseverando día a día, independiente del clima que tocara, siempre estaba Mario ahí trabajando con sus alumnos, en esa época más chicos los alumnos que hoy en día vemos que están brillando a nivel panamericano. Pero me gustaría ya plantearte lo siguiente, Mario. ¿Cómo fueron tus inicios en el atletismo? Yo sé que te hiciste el atletismo en tu etapa formativa. Cuéntanos sobre eso, ¿cómo partiste en este hermoso deporte? ¿Como atleta o como entrenador? Como atleta primero. Ah, como atleta, mira, llegué el año 96 al atletismo, tenía como 14 años. Con mi entrenador, Daniel Jaramillo, él me recibió a empezar a hacer atletismo, a lanzar al área de lanzamiento, en la pista de campo de Porteñelol, que es nuestra cuna formativa mía y de mi atleta ahora. Y partí igual que como partieron mis atletas que tengo ahora. Así con la sencillez que la mayoría de los atletas parte, lanzando poquito, entrenando todos los días, que eso sí fue algo que me marcó a mí como entrenador, el entrenar todos los días, no tres veces a la semana, ni dos veces, ni cuando voy, sino que en esa época estábamos en un grupo que tenía, mi entrenador, que éramos varios lanzadores, recuerdo lanzadores de discos, de balas, de martillos, y el martillo estaba recién partiendo, de hecho en Chile y en la Araucanía, que fue el año 98, que creo que, mira, el año 2000 el martillo de mujeres fue la primera vez que fue en los Juegos Olímpicos, el martillo de mujeres. En Chile 2000 fue la primera vez que se hizo. Por lo tanto, el martillo de mujeres estaba partiendo desde el año 98, 96, cuando partí. Y yo partí el año 98, 96, lanzando martillos. Creo que fui uno del segundo, tercero de acá de la región que empezó a lanzar martillos, y empezamos así de la nada, el profe nos empezó a enseñar, el FACUAS creo que hacer un perfeccionamiento, y con esa escuela partimos, con la escuela de los cubanos, que la mayoría de los que hemos partido aquí partimos con esa escuela. Y al año 98 yo fui sudamericano de menores y escolares como ATETA, como seleccionado nacional, que competíamos en ese tiempo con Roberto Sáez, con el Pato Palmer un poco más grande, y nos empezamos a acercar a batir los récords nacionales, a subir las marcas, a pasar los 60 metros, después acercarse a los 70, no, yo no me acerqué a los 70, pero a ser seleccionado nacional, y el año 2000 fue un sudamericano juvenil, yo como atleta, no, no, o sea, como atleta hacía algo, pero no era así como destacado a nivel internacional, o sea, era seleccionado nacional, salí cuarto en 12 americanos, y de ahí, a ver, el 2001 fue un sudamericano, y después entré a la universidad, y de ahí dejé, el 2001 dejé de entrenar yo como atleta, y me empecé a dedicar a la universidad, y después cuando volví, ya volví a entrenar, quería entrenar de nuevo, pero se me puso otra, 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 no sé, son cosas de la vida, que el hermano de un amigo quería hacer lanzamiento, porque era gordito, y no tenía con quién, entonces yo lo tomé, y lo llevé conmigo, y empezamos a hacer disco, y yo le empecé a enseñar disco, y de ahí partí como entrenado, eso es como bien breve, pero pasaron varios, del 96 al 2001, y yo fui atleta, y fui a tres sudamericanos, dos de menores, y uno juvenil, y eso, y eso, por ejemplo universitario no competí, me retiré cuando entré a la universidad, entonces como atleta, pero éramos un grupo de varios atletas, que fueron bien destacados, estaba la Jimena Araneda en disco, estaba el Claudio Cárcamo, me acuerdo, el Gonzalo Rifo, que era lanzador de balas, era un grupo de atletas, del profe Jaramillo, que puso una cenilla ahí, cuando empezamos a hacer lanzamiento, en la Araucanía, que es nuestra región, y ahí está, en esa época, en la Araucanía, y ahí en el campo de deporte, en el OES, estaba implementando, un plan de desarrollo deportivo, que era el plan 2003, de acuerdo a los años que tú me explicaste, lo más probable es que tú hayas pertenecido a ese plan, de hecho yo pertenecía al plan 2003, entonces creo que el plan 2003, era preparatorio para los Juegos Panamericanos del 2003, y nosotros, los entrenadores estaban contratados, para entrenar a atletas, con ese objetivo, no llegamos, ni uno de los que, o sea, la única que llegó fue la Carolina Torres, me acuerdo, que después se fue a entrenar a Suiza, y pasó por varios, varios entrenadores, pero de los atletas que habíamos ahí, me acuerdo que llegaron algunos, sí me acuerdo, el Fabián, el Fabián, uno que era velocista, la Minerva, Fabián Aguilera, llegaron, sí, sí, y llegaron a esos Panamericanos, pero no me acuerdo yo, yo era chico, tenía, ¿cuánto? 16 años, 15 años, a Dago, andaba con la, con la Quiera. En los Panamericanos anteriores, sí, había habido la participación de Minerva Navarrete, me acuerdo, en este, también de, que participó en ese plan, sí, sí, pero también, poner en contexto, que no solamente en plan 2003, era atletismo, sino que también otros de muerte, claro, que se realizaban en la Araucanía. En nuestra región, siempre, el atletismo ha sido fuerte, siempre, desde que yo soy, desde que empecé a ganar el atletismo, nuestra región, ganaba, bueno, aquí los Juegos de la Araucanía, son súper importantes, para, en el ámbito de, institucional, entonces en nuestra región, siempre, ganábamos los Juegos de la Araucanía, era como, el atletismo, era fuerte, pero era por los entrenadores que había, o sea, ¿qué hay todavía? hay algunos que ya no están, como el profesor, Catalán, que falleció, el profesor Jaramillo, el Aldo Osorio, el Víctor Belmar, varios entrenadores, que aman el atletismo, y, a veces, trabajan por, por, entonces ahí, por amor, como todo, como por amor al arte, como partimos todo. mira, aquí, Mario, hay una persona, J.M. Pérez, que dice que Cristian Muñoz, en marcha también, llegó a sus Panamericanos. Sí, 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 es que no me acuerdo de todo, ¿no? Estoy haciendo, un resumen bien, o sea, para hacer memoria, difícil. Sí, oye, Mario, bueno, desde esa escuela partimos, desde esa escuela, con profesores comprometidos, yo siempre vi a los entrenadores, siempre que tú no vayas a entrenar, te les llaman, no vayas a entrenar, te les llaman, entonces, desde ahí yo tengo una escuela de que, si no se entrena todos los días, no se puede llegar al rendimiento que tú quieres, en realidad. No, claro, y tú además estudiaste ahí en la misma región, me parece que en la Universidad de la Frontera, que también es cuna de varios destacados entrenadores del país, que en realidad tuviste una muy buena formación en esa universidad. Claro, mira, yo soy profesor de Educación Física, y partí haciendo pedagogía el 2008, cuando salí de la universidad, partí trabajando como profesor de Educación Física, y de ahí salieron todos mis colegas, la mayoría de que son colegas acá en Promesa Chile, son todos de la Universidad de la Frontera, que es una universidad estatal de años de trayectoria de Educación Física, tiene una escuela de Educación Física por lo menos de, 30 años, más de 30 años de profesor de Educación Física, de lo que yo me acuerdo, y han salido varios formadores de ahí, después que yo salí, formaron otros físicos en la Universidad Católica, el autónomo, la mayor, pero el físico del AUFRO es el más antiguo, o sea, el que tiene más edición y más trayectoria durante los años, y la mayoría de los que han salido de ahí, hacen clases en las otras universidades. Bueno, y ahora, ¿cómo fue tu partida como entrenador? ¿Cómo llegaste y tomaste la decisión, yo voy a ser entrenador de atletismo? Mira, yo nunca pensé que iba a ser profesor, primero, porque era súper tímido, y las cosas van coincidiendo, el ser atleta, el tal neñelol, el, como te digo, el punto de que era, fue cuando mi amigo tenía a su hermano que era gordito, y no tenía que lo entrenar, y lo empecé a entrenar yo, y me empecé a dar cuenta que, que si era capaz de transmitir, algunos mensajes técnicos a otras personas, y me empecé a dar cuenta que, que si realmente era mi vocación, y era lo que yo quería hacer, yo quería tener ingeniería mecánica, porque me gustaban los autos, entonces, la segunda opción fue educación física, y ahí quedé la educación física, y de a poco me fui dando cuenta, me fui soltando, era más tímido todavía, y empecé a, ahí entonces ahí que la carrera no va, soltando el cuerpo, y empezando a darse cuenta realmente, de lo que eres capaz de hacer, o sea, en la incomodidad fuera de mi zona confort, en eso, ahí aprendí a hacer profe, y a hacer clases, y a hacer todo lo que, ahora. Bueno, y ahí, ahí partiste con este, con este hermano, del amigo, de, y, y, ¿cómo se llama? Heraldo se llama, era el lanzador de disco, igual fue, fue más bueno, bueno, y ganó un nacional escolar, me acuerdo, y entrenándolo yo, entrenándolo yo, yo no sabía nada, estaba partiendo en la U, y, empecé a entrenarlo, entrenarlo de poquito, y, y empezó mejor, y de ahí me empecé a tomar otro, y otro, y de ahí empezó mi, mi carrera. ¿Y en qué momento, tú decides, voy a entrenar, solo lanzador, o sea, solo voy a, a formar, una escuela, para proyectar lanzadoras de martillo, o se fue dando de a poco? No, se fue dando de a poco, porque yo, primero, empecé a trabajar en una escuela de atletismo, como en tercero de la universidad, me contrataron para, para una escuela de atletismo, y obviamente, a uno, le gustan los lanzamientos, y ve potencial, y empiezan a enseñar, más que velocidad, y salto, más lanzadoras, y te dicen atletismo, uno que, no sé, como otro profe que le diga, ya, esa es una escuela de atletismo, y te gusta la velocidad, vayas a hacer más velocidad, porque es lo que te gusta. Y en una escuela de atletismo acá, que ni siquiera, en una comuna que está al lado de Temuco, dice, mi papá de las casas, que yo, soy profesor en una escuela, y empezamos a hacer atletismo, no había pistas, ni una cuestión, y en la orilla donde, en la humildad, partimos con el lanzamiento de balas, discos, jovelinas, empecé a enseñar todo, 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 todos creerán que partí con el martillo al tiro, pero no partí con el martillo al tiro, partí con discos, balas, jabalinas, que creo que, que fue una buena escuela, para después empezar a enseñar martillos, y de ahí, como en el 2006, empecé a enseñar los martilleros, que tenía allá, un poquito mejor, un rubio que había ahí, que ganó un nacional escolar, con 50 metros, yo saltaba, 50 metros, era alto para mí, y, eso fue en el 2006, y de ahí empecé, fui a pedir yo trabajo, no me llamaron, al IND, como entrenador de atletismo, porque había ganado, mi atleta nacional escolar, para mí era importante, yo me creía entrenador de alto rendimiento, entonces, me paré, y dije, ya, aquí no me van a venir Oscar, y fui yo, donde el jefe de actividad física, que se llama Salvador Obreque, que me imagino que tú lo conoces, Salvador Obreque, ya, fui, y me fui a pedir una audiencia, y le pedí trabajo, le dije, si me podía contratar, en el, SER, que se llamaba en ese tiempo, en iniciante, ya, le dije yo, que tenía la gana, y, no, esperé que me llamaran, fui yo, para Durma, y, a pedirle trabajo, y me dio trabajo, y ahí, partí en el, en el, en el área, de, con el IND, el Instituto Nacional de Deportes, era en esa época, ahora Ministerio, y Instituto, así, eso fue en 2008, justo fue cuando salí de la universidad, que fui a pedir trabajo, y gracias a esa, gracias a esa iniciativa, que tenemos hoy en día, claro, lo que pasa es que yo, como tenía un atleta, que había ganado los nacionales escolares, me sentí con el derecho, de ir a pedirle trabajo, o sea, me creía, bueno, me entendí, así como, como, a ver, a mí, ya está, ganó, voy a ir a pedir trabajo, me tienen que dar, porque ganó una medalla, en los Juegos Nacionales, por supuesto, me sentí allí, para todo yo, y, y me, me, me escobo, o sea, creo que él, a lo mejor, vio algo en mí, que, que, lo menos todos podían haber visto, en esa época, entonces, es que el IND siempre ha sido complicado, siempre, como, un poquito entrampado, y, hay entrenadores que tienen más trayectoria que uno, cuando uno es chico, hay entrenadores que tienen más trayectoria, pero, al final, mandaron las ganas que la trayectoria. Sí, y le mostraste ganas con el solo hecho de presentarte ahí, con esa personalidad, y con argumentos más encima. Claro, claro, y mi argumento, la medalla de oro en los Juegos Nacionales, con 50 metros. Claro que sí. Claro, entonces, y yo, me creía, y de ahí, pues después, obviamente, me fui dando tiempo, tenía, ¿cuánto? 25 años, 26 años, han pasado de eso ya 11 años. No, claro que sí. Oye, Mario, y, bueno, entraste ahí a trabajar en esa escuela de BDD, y me imagino que, que empezaron a llegarte niños, tú saliste a buscar, ¿cómo, cómo fue esa primera, parte de esa escuela? En esa escuela, partimos, y de ese niño que fue al sudamericano escolar, que se llama Jaime Díaz, que fue un atleta que tuve yo, que igual tuvo un bueno, buenos resultados, yo como, después, a ver, mira, eso fue el 2006, 7, 8, el 2009, yo fui a mi primer campeonato mundial de atletismo de menores, que fue en Italia. Con ese atleta que entró a trabajar, donde yo fui a pedir trabajo, con los Juegos Nacionales Escolares. Ese atleta fue mi primer atleta que fue mundial, mundial, y yo fui primera vez mundial como entrenador el año 2009. Y de ahí, bueno, de ahí tu, con esa, con ese, donde fui a pedir trabajo, después de un par de años más, ya empezamos a cosechar más, más resultados. Y me empezaron a llegar más, ¿y en qué momento, y en qué año te llega Huberto, en qué año te llega Gabriela, o te llegaron juntos? No, fue después, fue después, imagínate que, el, el atleta que yo te digo, es del año 92, y los chiquillos son del año 96. Entonces, fueron como, cuatro años después, tres, cuatro años después de eso. Entonces, de ahí, fui a ese mundial como entrenador, no fue más o menos mal, me acuerdo que tiró, el atleta, 62 metros, tenía 68, y tiró 62. Ya, en esa época fue, mira, te digo, ese mundial fue Carlos Díaz, el 2009. El primer mundial fue Carlos Díaz, fue el Roberto Tello. ¿Ese mundial fue en Barcelona? No, en Italia, en Presonone. En Presonone. Fue el Carlos Díaz, Roberto Tello, fue el Jaime Díaz, el Joaquín Balivian, el Tomás Guerra, que eran atletas, todos chicos de menores, y ahora son todos adultos. Claro. Y de ahí los conocí, yo fui solo como entrenador, y me acuerdo que fue dirigente a la Luz y López, que era dirigente de la Federación, y después de eso, justo ese año me llegaron dos atletas más, tres. Y después, el próximo mundial, fui con tres atletas, al próximo mundial de menores, que fue en Francia, en 2011. Y llevé a tres. El 2009 llegó a uno, y el 2011 llegó a tres. Una niña, y dos niñas. Siempre en lanzamiento de martillo. Siempre en martillo. Y de ahí seguí entrenando, de ahí me di cuenta que el martillo era la cumbia, entonces tenía que hacerle... Porque a los chiquillos les gusta el martillo, entonces, porque uno, que vuela lejos. Dos, que las condiciones físicas, capacidad física que tenemos nosotros, no requieren de tanta estatura, estatura de deporte, ¿me entiendes? Ni tanta envergadura física, un gordo así de 140 kilos, 150, que se requiere para la bala, y un lanzador de... O sea, un lanzador de disco de como el Claudio Romero, que mide casi dos metros. ¿Entendió? De ahí para arriba. Aquí no me va a llegar un lanzador de dos metros. Hay que tener suerte. Entonces, de un 80 para arriba, estábamos salvados. Así que empezamos a hacerle el martillo. Y empezamos, como te digo, el primer mundial, al final fui llevado a mundiales de menores hasta que se acabaron. Llevé a uno en el 2009, a tres en el 2011, a dos, al Beto y al Tutti en el 2013, en el 2015 fueron tres más. Entonces, los mundiales de menores nos juguemos harto. No nos fue tan bien, pero... Fueron los varios mundiales los chiquillos, los que entrenaba yo. Y me acuerdo que Gabriel y Humberto me llegaron después de yo ir yo el 2011 al mundial. O sea, yo ya había ido a dos mundiales cuando ellos me llegaron a las manos. Oye, Marito, cuando iba a esos mundiales, me imagino que de tu ojo de entrenador también me hacía aprender de cómo lanzaban los otros. De los otros países, europeos, me imagino que de partir también viajar a esos mundiales te generó una escuela especial también. Claro, mira, lo que pasa es que yo creo que como entrenador mi característica es que soy bien detallista. Soy súper detallista, veo todos los movimientos y tú sabés que al final un entrenador, por muchos cursos que haga, la teoría es una cosa, pero el ojo del entrenador y el ojo y la experiencia es lo que al final marca un entrenador de nivel. O sea, los entrenadores capos, capos, la mayoría son de edad y tienen ojo finos, ¿me entendió, no? Es como un artista, es como un pintor de un cuadro, como, no sé, es como un bailarín, que son detalles, es puro detalle. Es lo mismo de un entrenador de alto nivel que son súper detallistas, ven donde el otro no ven, ¿me entendió, no? Donde tú veo cuatro giros, yo veo, donde a lo mejor otro entrenador ve cinco cosas, yo veo veinte, ¿me entendió, no? Entonces ahí después se me empezó a afinar el ojo, afinar el ojo y obviamente las ganas de, mira, las ganas de que Chile realmente tuviera una tradición de lanzadores de martillo, como tiene Argentina, por ejemplo, que tienen su tradición de año y nosotros también tenemos que tener nuestra tradición y los argentinos lo hicieron con sus entrenadores, con sus capacidades, sus entrenadores y yo creo que también nosotros tenemos esa capacidad de llegar a un cierto nivel con nuestras capacidades atléticas, ¿me entendió, no? Como capacidad de entrenador y de atleta. No hay quien es para afuera lo que podemos tener acá. Por supuesto, y yo creo que tú has demostrado eso, Mario, independiente que, o sea, yo creo que la máxima esperanza que nos da en tu área es que tú eres un atleta joven, Agüe, pero así todo, siendo joven, siendo joven, gracias a tu dedicación, tu esfuerzo, Chile ya se ha transformado en un pueblo de desarrollo y que lo están mirando a nivel regional en la especialidad de la cemento martillo y específicamente en una ciudad que tú mucho quieres que es tu ciudad, Temuco, si te preguntaran a ti hoy en día o al entrenador de tus mismas características, ¿cuál es tu metodología? ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría al entrenador que está partiendo? ¿Qué? A ver, uff, que, a ver, le diría, que donde se cierra una puerta siempre es saber otra y que uno tiene que buscar, buscar, no esperar que vengan a ofrecer tarde, uno tiene que buscar, 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 buscar por todos lados, buscar, porque la mayoría de los entrenadores quieren que las cosas se les den fácil, entonces, ahí es donde cometen el error y se quedan pegados, ¿de hecho? Yo les diría que busquen, busquen, si les gusta algo y les apasiona algo, que busquen la forma de poder desarrollar su pasión y lo que les guste hacer, eso, que no se queden esperando que alguien los venga a contratar o que alguien les tenga pena o que les diga nada, pobrecito, no tienen nada, sino que, si no tienen nada, pero tarde o temprano van a llegar a tenerlo, así que, eso. Margie, en el caso de que llegara, no, por supuesto, se entendió perfecto, pero en el caso que llegara un entrenador que está trabajando con un atleta que está lanzando sobre 60 metros, entre 60 y 65 metros y te dijera, Mario, yo viajé de tal país a venir a ver cómo trabajas tú y me gustaría saber cuál es tu metodología de trabajo, ¿qué le dirías ahí? Oh, mira, yo lo que he hecho harto, revelando secretos, es probar hartas cosas, probar hartas cosas, ¿entendió, no? probar, no sé, diferentes estrategias con cada atleta que he tenido, ¿caché, no? Lo importante es aprender del ensayo de rol en el fondo que uno va teniendo con los atletas y, obviamente, ver las características que tiene cada atleta y adaptar la técnica a cada físico que tiene cada deportista que uno entrega, eso, porque la técnica es una, pero cada deportista tiene sus cualidades diferentes, tiene los brazos más largos, el tronco más corto, las piernas más largas, por lo tanto, la técnica no es una para todas las personas, sino que hay que ir adaptándola a las diferentes condiciones físicas que tenga cada atleta, es súper importante. Y la mayoría de los atletas que yo veo entrenan lo mismo, le enseñan lo mismo a un atleta que mide dos metros a uno que mide unos cincuenta, ¿me entendían? Y la técnica hay que adaptarla a las características físicas que tenga cada atleta. Y eso, mira, lo más, donde lo podrían ver es que Gabriel lanza de una forma técnica y Humberto lanza de otra forma técnica. Entonces, esa ir probando es lo que te va al final dando lo que cada atleta tiene que llegar a su tir y a ser solo, sin que yo le tenga que decir todo. ¿Y tú cómo descubriste eso? ¿Cómo lograste entender eso? Probando, probando. Al principio me imagino que le enseñabas a todo igual. Claro, no, al principio, o sea, de hecho todavía cuando los atletas son chicos, chicos, pequeñitos, tú le enseñas a todo igual, el punto bajo siempre va al frente, el punto alto siempre va atrás, el voleo, es igual. Pero a medida que el atleta va evolucionando con la técnica, evolucionando, la técnica también tiene que ir evolucionando con cada atleta. Entonces, donde por ejemplo, no sé, un atleta de piernas largas que no pueda bajar tanto tiene el punto bajo un poco más alto, el otro de piernas cortas tiene un poquito más bajo el punto. Entonces, ahí uno tiene que ir, son detalles más de la experiencia que de como yo decirte, eso es lo que hay que hacer. ¿Me entendías, no? Es de la experiencia como de conocer el proceso del atleta, de dónde lo partiste hasta dónde lo estás llevando. ¿Me entiendes, no? Por eso a mí no me gusta mucho entrenar atletas de otros entrenadores porque no sé con qué me voy a encontrar. No, claro que sí. Y mira, a mí... Y la técnica, el martillo es súper, súper, súper delicada. Es delicada, tú haces dos cosas mal y bajas al tiro en distancia. Entonces, para no bajar hay que ser muy cuidadoso y estar siempre, siempre reforzando, reafirmando, cambiando algunas cosas y eso. No, y eso, eso hace también que en tu caso, tu experiencia es muy válida de acuerdo también a los logros que han tenido tus deportistas y eso te hace también un referente como entrenador. También eres una persona muy cercana que siempre está ahí si alguien te va a pedir un consejo porque yo lo he visto, he estado ahí tú sin ningún problema, eres muy humilde y eso también te agradece, Mario, yo creo de que en la sencillez también está el secreto. Claro, es que eso, mira, en este aspecto ha sido clave. Lo que pasa, yo creo que es clave pero eso, bueno, además de familia y de siempre querer aportar a los demás porque yo me acuerdo que veía, yo me acuerdo cuando yo era entrenador y partí, era súper difícil acceder a más información con los entrenadores de más alto nivel, me entendió, o sea, yo veía no es por pelar ni decir nada pero entrenadores de alto nivel en esta época cuando yo era, no sé, tenía 30, 28, que era casi imposible hablarle ni acceder a ellos ni preguntarle algún consejo o se iban a acercar a ti y decirte algo. En cambio, a mí me gusta que quiero que hayan más entrenadores, quiero que hayan más entrenadores de alto nivel porque de alto rendimiento porque habiendo más entrenadores el nivel del país va a seguir avanzando, ¿me entendió? Si no nos vamos a quedar estancados, va a haber un atleta por aquí, otro por allá y después se van a ir esos atletas y vamos a bajar el rendimiento nuevamente. Entonces la idea es que haya una escuela, que haya un legado, no solamente un, que yo, porque yo estoy, esté el martillo. me interesa que otros entrenadores también tengan el mismo conocimiento que tengo yo y quieran llegar a donde quiero llegar yo. Eso. No, claro. Esto trata de compartir un poco más, ¿me entendía? O sea, no ser tan egoísta con lo que todavía he aprendido y de repente las escuelas anteriores de entrenadores no eran tan, creo yo, verídicas o no sé, no eran tan reales, ¿me entendió? O sea, tú veías en Rusia súper atleta hace 20 años atrás súper atleta y ahora ya no son tan súper atletas, ¿me entendió, no? O sea, hay que humanizar más el atletismo, creo yo, porque el doping hizo que muchos entrenadores al final se desmotivaran por, no sé, no poder llevar, por ejemplo, martillo, te pongo un ejemplo, el nacional de Rusia lo acaban de ganar con 76 metros, 77, hace poquito, el nacional de Rusia y antes Rusia el décimo tiraba 80, ¿me entendía, no? Entonces, todo esto del antidoping, de todo lo que se generó en los años 90 con el doping, ha sido muy bueno para nosotros porque ha humanizado el atletismo, lo ha humanizado, o sea, tú sientes que puedes llegar ahí, no es que es algo imposible, ¿me entendió, ¿no? Entonces, nosotros estamos a un paso de llegar a donde ellos nos hacían creer a nosotros que era casi imposible llegar, ¿me entendió, no? Porque tenían ayuda química, no sé, genética, lo que tuvieran ellos allá en su país, por algo están todos castigados por no sé cuántos años, y castigados ellos, porque los que están alrededor de ellos también yo creo que eran un poco mentirosos en ese sentido, ¿me entendía, no? O sea, yo te digo que, no sé, por el Mundial de Doha que fuimos, el, antes los siete primeros tiraban 80, ahora, los siete primeros, el séptimo tiró 76, antes era casi imposible, ahora ya teníamos una puerta, y, y gracias a Dios se ha abierto una puerta para nosotros, para Latinoamérica, para América del Sur, y para los otros continentes que se veían un poco más atrás, y creo que eso ha sido muy bueno para todos los atletismos en general. Sí, Mario, tú hoy día me compartiste un artículo muy interesante, en el cual se habla de la historia en Sudamérica del lanzamiento de martillos, donde hemos tenido en la antigüedad del atletismo chileno, entendiendo que el atletismo sudamericano parte con Argentina, Chile, Uruguay, donde tuvimos algunos referentes, pero ya después cuando se empiezan a aumentar los países en la práctica del atletismo y ya tener campeonatos sudamericanos con el 100% de los países, empiezan a avanzar a países como Argentina, Brasil, pero que hoy en día se hable de Chile y de su referente que están posicionados en los primeros lugares del ranking, ¿te emociona? Sí, me da esperanza, me emociona y me da esperanza de que nuestros atletas puedan llegar a algo casi que era imposible para todos, me entendía, ¿no? Algo que solamente lo hacían los cubanos, los rusos, los ucranianos, los alemanes, y nosotros estamos ahí entre medio hora, de hecho, estaba mirando el estadístico que te envíe, por ejemplo, el récord nacional de China es 77, y el récord nacional de Chile es 76, 87, entonces estamos empezando a acercarnos, entonces, esa, esa, ese, eso de estar tan cerca me emociona, me dan ganas de seguir trabajando y de seguir buscando cómo poder seguir mejorando, ¿entendía, no? Bueno, y de acuerdo a eso, ¿cuáles son tus sueños? Oh, mi sueño es una medalla olímpica, el color que sea, oro, plata, bronce, creo que el atletismo chileno se merece una medalla olímpica que sea contemporánea ahora porque en honor a muchos entrenadores que han habido aquí que han sido muy buenos entrenadores pero no han podido desarrollarse por la circunstancia en que nos desenvolvemos los entrenadores que en Chile, porque es súper difícil llegar a dedicarte profesionalmente a ser entrenador de atletismo, la mayoría de los buenos entrenadores hacen cuatro, tres trabajos, cinco trabajos, entonces no creo que el sistema no ha permitido que muchos entrenadores buenos hayan podido desarrollar más atletas de más nivel, ¿me entendía, no? Entonces sería como hacerle un honor a esos entrenadores que a lo mejor quisieron y no se atrevieron a dar el siguiente paso a la Olimpiada o a ponerte a un nivel mundial sobre el décimo lugar, ¿me entendía, no? Oye Mario, y de acuerdo a eso que me parece maravilloso dentro de tu sueño un poco ser justo también con los demás entrenadores y darles una medalla olímpica la color que sea como dedicándoles también a esos entrenadores que se sacrificaron tantos años y no pudieron, pero hoy en día Mario Saldía está dedicado al 100% a ser entrenador de atornimiento o tiene que estar sorteando la suerte y trabajando No, hoy en día estoy dedicado 100% a la técnica O sea, ¿podemos decir que Mario Saldía es un entrenador dedicado al alto rendimiento? Sí, sí, 100% dedicado al alto rendimiento y tengo algunos atletas que son junior, que son sub-20 que también trabajan conmigo por el programa Promesa Chile de acá de mi región que quiero que lleguen también ahí pero yo creo que va a llegar el momento en que tengo que dedicarme a un par de atletas pero esperemos que no sea tan luego y empezar a tratar de enfocarnos un poco más solamente en los atletas olímpicos si es que llegamos a hacer lo que yo tengo pensado No, claro que sí Oye Mario, bueno, el 2019 fue un año de varias emociones lograron ir no solamente a los Juegos Panamericanos sino que también a Doha donde fue un mundial diferente un mundial en el cual con poca gente porque en realidad no era un país muy adepto al atletismo Eso es lo que tú crees que no había gente pero había gente Sí, lo que pasa es ahí lo que pasa dime, dime No, dime tú Lo que pasa es que todos creían que no había gente lo que pasa es que el mundial partió como el día lunes entonces el lunes, martes, miércoles no había gente pero empezó el viernes, sábado, domingo y el estadio estaba lleno entonces todos creían que no había gente pero el mundial fue como nueve días entonces por ejemplo yo fui a no sé la final de la bala estaba el estadio lleno entonces se vio como son tantos días que los primeros días no había tanta gente pero ya los últimos días como eran días de trabajo no había tanta gente pero creo que el jueves, viernes, sábado y domingo era gratis entonces ahí se llenó se llenó lleno Ah, mira oye y qué gran competencia esa de la bala Sí, ahí estuvimos mirando la bala Maravillosa pero yo quería preguntarte de acuerdo a esta experiencia en Doha ¿cuáles fueron las experiencias positivas que sacaste de este mundial? Uh, harta harta la experiencia positiva es que primero no, no por ejemplo a ver mira lo primero que fue como nosotros no estábamos acostumbrados a tener o sea teníamos resultados pero a nivel junior los Juegos Panamericanos marcaron tanto la pauta después de los Juegos Panamericanos que hay que ir a Santiago que hay que reunirse con este con el otro entonces creo que nos jugó como después que llegamos de Doha yo le dije a los chiquillos después de los Panamericanos deberíamos nos ir a entrenar afuera porque estuvimos todo el tiempo que los Panamericanos que los Panamericanos que el diario que la radio entonces nos pasamos como un mes en eso cuando teníamos el mundial al mes siguiente ¿La vuelta a la esquina? Sí, nos pasó la cuenta como del principiante yo creo eso no habernos concentrado más en el mundial porque bueno el objetivo del año era los Panamericanos para mí pero igual en el fondo yo quería que el mundial no fuera bien porque no iba a marcar como un paso para los Juegos Olímpicos del 2020 que ya no fueron pero se nos complicó porque como te digo fue muy furor acá las medallas de oro y plata de los Panamericanos entonces me hizo perder un poco a mí como en el enfoque más que en el trabajo en el enfoque porque seguimos entrenando igual pero como que nos desenfocamos se desenfocaron los atletas y también me desenfoqué yo un poco al tratar de traerlo porque tenemos mundial tenemos mundial tenemos mundial y nos llamaban del diario de la radio del gobierno que había que ir a la moneda que la apropiación y todo eso eso primero y lo segundo es que claro llegamos allá los chiquillos llegaron con la cabeza pensando que no estaban tan bien ¿cachai no? yo los conozco yo los conozco entonces el Gabriel por ejemplo en los días de prueba primero no nos adaptamos al horario porque andábamos no encontrábamos no sé a las 3 de la mañana comiendo en el desayuno con el tuti los dos solos entonces en el comedor así estábamos mal en la hora no nos agarramos nunca la hora tampoco porque llegamos muy encima o no o hacía tanto calor que nos pegó mal 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 entonces hacía calor la humedad el calor no estábamos como o sea los cabros andaban así con la ojera y todo y los días entrenando teníamos que entrenar en la noche entonces nosotros no estamos acostumbrados a entrenar en la noche o sea entrenábamos no sé por las 3 de la madrugada entonces los cabros andaban medio el Gabriel o Humberto andaba bien entrenando y Gabriel andaba no que el fuso que me molesta que tengo sueño que tengo calor que no sé puro quejándose entonces nos pasó la cuenta creo que ya no el próximo campeonato ya sabemos a lo que vamos ¿me entendía? entonces no es diferente que los panamericanos porque los panamericanos es como un sudamericano ¿me entendía? y nosotros los cabros competían todo esto es sudamericano bueno en la casa también en Lima hemos competido varias veces y un sudamericano es directamente final ¿me entendía? o sea los panamericanos son a final no es que haya que clasificar y después o el otro día entonces es muy diferente el sistema yo creo que de hecho por eso ni un atleta sudamericano de martillo le ha ido tan bien en los mundiales porque la competencia es muy diferente y esa aunque uno no lo crea la mayoría cree que no tiene que hacer la misma marca que hizo en los juegos panamericanos pero esas diferencias son las que al final te van marcando la pauta del rendimiento entonces a ese nivel el detalle es tan pequeño que te hacen bajar un poco y de hecho Gabriel no anduvo tan mal entonces yo le dije ¿viste guatón? hubiese andado más positivo hubiese lanzado más porque tiró 73-99 que no es mala marca en un tiro entre los tres si hubiese andado bien tiró 75-76 hubiese hecho un mejor problema pero él andaba psicológicamente un poquito más abajo que los panamericanos entonces eso creo que no pero por los motivos que te digo de 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 como el ambiente antes que fue antes y durante el campeonato más encima que lo picó una abeja en la espalda mientras estaba lanzando así que andaba ahí pegándose matándose la abeja en el mundial fue en plena competencia en plena competencia sí había hecho un like con él también claro y a propósito de esto mismo él me contó cómo sucedió y que los prácticamente lo sacó de la competencia también en ese tema claro claro una mala suerte también claro pero mira yo me quedo con el mundial que los chiquillos por lo menos hicieron lanzamientos válidos no hicieron puros nulos Gabriel quedó como 18 en Doha y el Beto quedó como 25 24 y los 72 y algo no quedaron no fue tan malo ¿me entendieron? para hacer primer mundial de adultos porque es nuestro primer mundial de adultos sí entonces creo que todos los otros mundiales no es claro y la competencia es diferente y el ambiente también es diferente entonces como te digo los panamericanos para nosotros son como sudamericanos solamente que está Estados Unidos México y Cuba y otros países pero el mundial es muy diferente la competencia hay que estar preparado para eso hay que hacer un periodo preparatorio preparativo poniendo de prioridad el mundial porque yo como te dije en mi curva en mi planificación yo tenía puestos los panamericanos de objetivo del año ¿me entendieron? claro que sí entonces nosotros antes de los panamericanos habíamos estado en España entrenando habíamos competido en República Checa en España también competimos y nos volvimos acá a Chile después nos fuimos a Perú y competimos igual como competir en un sudamericano con la media hora de ¿cómo se llama? de cámara de llamado y la competencia de seis tiros listo en cambio en Doha era una hora y media antes se dividía en grupo entonces claro se dividía en grupo el Beto ya en un grupo el Tuti iba en otro grupo entonces yo tuve que estar con uno después es completamente diferente entonces hay que estar preparado para ese tipo de competencias que que nos ponen un desafío diferente y más interesante y más entretenido para mí porque me encantan los desafíos entonces ahí está nuestro próximo desafío entrar en ese nivel ¿me entendieron? entrar en ese nivel mundial que es estar con él los diez primeros del mundo peleando y ojalá peleando una medalla mundial o con los Juegos Olímpicos y demostrándole a los europeos que aquí estamos nosotros que nosotros también tenemos nuestra arma y y no tendremos tanta tradición de años de atletismo ni de logros internacionales ni pero tenemos más ganas que todo ello junto así que creo que en el momento las ganas están acumuladas y creo que en el momento de hacer historia para el atletismo chileno creo que como te digo se lo merece se lo merece la dirigencia el deporte chileno el atletismo que lo ha pasado mal en algún momento y hemos tenido algunas desilusiones deportivas de repente y logros hace mucho tiempo entonces creo que es un momento ya de de hacer un papel más importante no por el nivel ni por creerse que mejor atleta sino que para demostrar que haciendo bien el trabajo y poniéndole el corazón poniéndole ganas compartiendo trabajando en equipo alegrándose porque a los demás les va bien siendo sencillo humilde las cosas resultan mejor que creyéndote no sé estando arriba de la nube ¿me entendió? entonces no, claro que sí y que bueno que igual dentro de lo que tenías planificado como objetivo del año 2019 los Juegos Panamericanos y y y lo maravilloso que salieron esos Juegos a mí me tocó suerte y un privilegio de estar comentando justo en la transmisión en directo de de esos Juegos y ver a a Humberto y a Gabriel lanzar y de cómo se dio la competencia porque también fue muy competitiva no fue una competencia fácil fue entretenida hasta para relatarlo en mi caso claro ¿cuáles fueron tus sentimientos y cuáles fueron las emociones que estés viviendo en cada uno de los lanzamientos porque después con el abrazo ya ya lo vimos todo o sea la euforia las ganas de de todo el sacrificio que hay detrás que la gente desconoce entonces ¿cómo cómo se fueron dando esos esos lanzamientos de cada uno de tus atletas? ¿cómo lo pensaste tú? Mira primero para mí obviamente fue algo que no lo tenía no lo tenía yo pensé que tenía planificada una medalla una medalla yo dije de plata puede ser porque en el ranking que llevaban ahora como te digo con la cuestión del doping los rankings nos valen mucho porque si tú llegas bien preparado y el otro no se pichicateó te lo podís cazar ¿cachai? ¿no? entonces creo que la competencia se abrió y el Beto y el Gabriel y Humberto son súper competitivos son competitivos de chicos son competitivos ellos siempre entrenan compitiendo ¿me entendió? o sea todos los entrenamientos que hacemos están marcando o mirando de reojo la marca del otro entonces ellos están acostumbrados a competir ¿cachai? ¿no? no son de los atletas que entrenan por entrenar sino que entrenan compitiendo y eso creo que es una de las claves del rendimiento que tienen ¿cachai? ¿no? estar siempre bajo una presión competitiva aunque sea de no sé del compañero pero siempre estar exigiéndose al máximo los entrenamientos igual entonces responder a esa competitividad era lo mínimo que esperaba yo ¿me entendió? por como yo lo he visto competir cuando eran más chicos entonces mira la verdad que yo así siendo bien sincero quería que el Tuti hiciera la marca para los Juegos Olímpicos ahí en los Panamericanos y se acercara al récord panamericano que es como 79 pero la competencia se dio de forma bien competitiva pero las marcas no fueron tan altas o sea yo quería una marca más alta ¿me entendió? ¿no? pero no fue la instancia pero obviamente con las dos medallas yo me di por pagado y obviamente pasaron a segundo plano mis aspiraciones como entrenador personal porque China que tenía los Juegos Olímpicos al lado en vez de disfrutar un poco más lo que estaba pasando en el momento obviamente ya después me solté y ahí empecé a felicitarlo alegrarnos por las medallas panamericanas que el atletismo no tenía medallas de oro panamericano oro y plata hace años no sé como el año 50 creo y me empezaba a enfocar en la historia que estábamos marcando en el precedente en que sí el área de lanzamiento es un área que es fuerte para el atletismo chileno y empecé a disfrutar después o sea en el momento ya el logro de la medalla tú sabés que como uno como entrenador siempre está buscando la marca entonces de repente un poquito obsesivo en ese sentido pero lograron sacar la tarea que era sacar una medalla sacaron dos y la de oro y la de plata y ya me di después por pagado con todos los resultados y las medallas que estábamos esperando no por supuesto mira es un amigo de Perú pero pero sí mira pero me acuerdo que tuve una reunión en el IND en el Comité Olímpico en el IND antes con el Leonardo Diana que es jefe de alto rendimiento de Chile del equipo de Chile y le dije tienen que confiar en nosotros tienen que apoyarnos porque vamos a sacar dos medallas le dije se las aposté las dos medallas creyendo yo que íbamos a sacar una pero me la jugué y fueron dos así que quedé como como rey con las medallas que sacamos y y más que todo dándole una alegría a nuestro equipo de Chile que estábamos ahí en Lima esperando tener buenos resultados Juan Luis Carter que estaba ahí yo sé que se la ha jugado bueno nosotros venimos haciendo atletismo desde antes entonces darle una alegría al atletismo en el fondo que se la merece nuestro atletismo que nos ha dado tanto a mí a tantos atletas a ti también a cuántos nos ha dado el atletismo a trabajo a amigos vida nos ha permitido conocer cuantas partes y creo que se lo merece la situación amerita celebrarlo y sentirnos orgullosos por esos dos atletas que tenemos y seguirlo apoyando y apoyando a todas las personas que tienen ganas de seguir adelante ¿me entendió? de repente no por supuesto claro ser tan lo lindo de la imagen que se ve por televisión que la gente si la quiere buscar los lanzamientos de los Juegos Panamericanos es cómo se celebra y todo el equipo chileno que estaba ahí alrededor tuyo fue algo muy lindo fue algo mágico que en realidad nos emocionó a todos que a mí me tocó verlo desde muy lejos pero era como estar ahí y disfrutar de esas dos medallas y también disfrutar de tu alegría de tu emoción que se veía en la pantalla y me imagino que por dentro debe haber sido maravilloso lo que sentiste claro sí entre que estábamos terminando yo le decía el Tuti el Gabriel se acercó a mí en el último lanzamiento le dije haz la marca para los Juegos Olímpicos le dije ya aprovecha que estoy ganando ciérrala con broche de oro pero no se dio porque se empezó a apurar más como a ya se vio que había ganado entonces ya la altura la adrenalina y la cabeza estaban en otro lado ya estaban en el podio acelerando con la familia yo le trataba de tirar los últimos los últimos chispazos para que pudiera hacer una mejor marca o hacer la marca por los Juegos entonces yo tratando hasta la última de chicotearle los caracoles para que no bajara los brazos y pudiera hacer más marca pero ya después de que todos ahí empezamos a celebrar y eso me dio mucha alegría que yo he ido a ver he ido a sudamericanos de atletismo de campeonato de atletismo adulto ya hace varios años desde el 2015 que voy yo como entrenador sudamericano de atletismo adulto con atletas ya se supone ya todos mayores y creo que como yo lo veía antes los equipos de atletismo en Chile han cambiado mucho 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 para bien o sea ya no no es tan individualista que todos te felicitan se alegran por tus logros pocos atletas ya son así como como decimos aquí en Chile levantados de de todos ahí entonces creo que eso eso ha sido un paso muy importante para el atletismo chileno de dejar de ver a los atletas medallistas olímpicos mundiales como o sea o seleccionados nacionales a nivel mundial verlos tan lejos ¿entendió no? a mí me gusta que me gusta que mis atletas sean cercanos a la base ¿entendió no? a los niños que parten a los que están recién partiendo a que puedan acercarse y que los niños no los vean tan lejos ellos ¿entendió no? como me pasaba a mí con los entrenadores rusos cubanos que tú los veís tan lejos hay que acercar esos dos esos dos puntos para que sea más fácil y sea tú lo puedas lo puedas ver y lo puedas vivir también y preguntarle a la otra persona porque si tú eres atleta de alto nivel y te alejas de la base ¿cómo van a aprender a los demás? ¿cómo se va a crear escuela? ¿cómo se va a crear formación? si tú no eres capaz de bajar ¿entendió no? entonces eso creo que también para mí es súper importante como entrenador de que mis atletas siempre estén en contacto con la base ¿entendió no? o sea no todos los días no van a entrenar con cabros chicos pero en la instancia que se pueda compartir hablar hacer equipo saber que un atleta juvenil o menor va a pertenecer a ese equipo donde están mis atletas y que puedan comunicarse con ellos saludarlos felicitarlos preguntarle algo ¿caché no? no como algo que sea casi inalcanzable claro que sí y qué bueno que tú lo digas porque eso también marca una diferencia enorme a tu filosofía de cómo ven las cosas y yo creo que hay muchos entrenadores en sintonía contigo y que en realidad celebran desde lo profundo y que lo expresan a ti también este cambio o esta nueva generación de entrenadores que en realidad buscan cambiar la historia y en realidad como lo dijimos posteriormente hay ganas acumuladas de hacer historia y tú ya marcaste un precedente con lo que ocurrió en 2019 las marcas que están haciendo tus deportistas ya están en los primeros lugares del ranking si yo hoy día miro World Athletic que están dentro de los 20 en el puntaje para clasificar a Tokio entonces también eso es importante destacarlo y es maravilloso que esté sucediendo con atletas nacionales claro mira Gabriel está a 14 y Humberto está creo que 19 por ahí para clasificar a los Juegos Olímpicos pero obviamente mi objetivo es clasificar con la marca mini entonces en eso estamos ahora en eso estamos y mira yo tengo una fe en ellos y en el trabajo y en Dios y en todas las personas que nos están apoyando y tengo fe que podamos hacer un buen papel hemos aprendido harto yo he aprendido harto también y yo aprendo rápido entonces creo que creo que estamos en un buen pie para hacer una buena actuación y si no es ahora no es por ponerme el parche de la herida pero yo sé que todos los procesos requieren de un tiempo ¿me entendió o no? pero mira los Panamericanos fue el primero Panamericano de Gabriel y el segundo de Humberto y nos fue bien entonces creo que tenemos que abrir la puerta abrirla a favor de nosotros creo que como te digo hemos empujado tanto de acá de Sudamérica que tienen que notar nuestra presencia ¿cachai no? en Europa ya saben quienes son monos es que vayan a Europa y digan no ya saben que Chile tiene lanzadores de martillos y de discos y de balas que hemos tenido entonces ya tenemos una historia en lanzamiento que se puede como extrapolar a la Olimpiada ¿cachai no? entonces creo que es el momento ya de de despegar en el área de lanzamiento tenemos dos lanzadores de discos ahora que tienen son jóvenes pero tienen buen futuro hay que apoyarlos llevarlos bien tenemos dos lanzadores de martillos otra martillera tenemos en lanzamientos tenemos un futuro hemos trabajado para eso porque no es que sea ahora o sea tú sabés que la gente la mayoría es súper exitista ve la medalla y todo pero nosotros llevamos trabajando desde el 2006 ven adelante en concentraciones concentraciones humildes te digo así humildes como partimos todos en una camita en una plaza con el baño compartido todo y trabajando en equipo con cariño conociéndonos como te digo Eduardo Sotomayor ha sido pieza clave de esto entrenadores que hemos compartido mucho varios entrenadores de San Marcaroca de otras regiones hemos compartido todo ellos conocen mi trabajo saben lo que hago no es que hace algo vuelto que no vean mi cuaderno que yo la tengo aquí es todo transparente hemos trabajado uno por el otro y nos hemos apoyado siempre en el área de lanzamiento entonces creo que es lo que nos ha hecho salir a flote y empezar a dar frutos los frutos que queremos todos claro que sí y eso es lo que dice el área de lanzamiento está pasando por un buen momento y como tú bien dijiste no es de ahora no es por solo el resultado creo que en una de esas concentraciones a mí me tocó pasar por Temungu Iber hace muchos años atrás tuvo una concentración ahí con el área de lanzamiento ahí en el Yelol los atletas estaban bien chicos todavía o sea chicos de edad no deportes porque siempre han sido grandotes pero sí se viene trabajando hace harto rato en un área que realmente nos ha dado varias satisfacciones en el último tiempo pero como tú bien dijiste no es un trabajo que viene dado de ahora si no es un trabajo en la proyección que lleva tiempo claro Mario ¿me escuchas? ¿me escuchas Mario? no sé qué sí, sí mira oye Mario cuando nombraste varias veces los Juegos Olímpicos ¿estamos estamos cerca o estamos lejos de Tokio? yo creo que estamos con a ver somos seis somos tres son seis pies no estamos con la mitad estamos en la mitad en el yo creo que estamos adentro por clasificados pero mira yo si quiero ir a pasear no he paseado nunca pero me compro un pasaje para ir a Japón y voy de vacaciones yo no soy de los entrenadores que les gusta que la foto que nada todo lo contrario que está difícil me gusta ir a este es mi trabajo yo voy a ir a competir ayer no voy a ir a pasear para hacer la banderita y no vinimos no estoy para eso para eso me voy en otra oportunidad y no voy ¿entendés no? si vamos a hacer algo vamos a hacer si vamos a ir vamos a hacer todo lo posible para traer algo para Chile algo lo que sea mira como le he comentado todo este tiempo mira le decía a los chiquillos Gerbail en los Juegos Olímpicos de Seúl creo que salió sexto sexto de ahí para arriba de ahí para arriba algo para mí ese fue el último logro que tuvo Chile en la Olimpiada ¿no? en los Juegos Olímpicos de ahí para arriba si no ¿en atletismo? si en atletismo obviamente en atletismo o sea si tú decías el tenis el fútbol son deportes profesionales 100% o sea cada atleta cada deportista de esos en bolsillas y tu turro mensual entonces estamos hablando aquí de atletas de todavía atletas a matar entonces creo que desde el lugar que tuvo Gerbail para arriba ya podemos ser es como un punto de partida para mí hasta llegar al tercero como no ahí se rajuñamos algo pero por supuesto además que si uno ve y analiza sobre todo lo que dijiste tú de Doha ahí está llegó lo mejor de los lanzadores en el mundial las marcas están acercando mucho más a la realidad de un evento de un mega evento en la prueba de la cementería no son como tú dijiste anteriormente sobre 80 metros muy distantes que uno los veía muy lejano hoy en día gracias a todo el tema del constante o los seguimientos del doping ha hecho más humano en este caso el atletismo y en ese sentido claro que da esperanza y sobre todo escucharte tú y da más esperanza y eso nos deja entusiasmados sobre todo a nosotros los fanáticos de este hermoso deporte y yo Mario en realidad darte la gracia ha sido un agrado conversar contigo el día de hoy gracias por la deferencia de haber tenido en poder estar el día de hoy en una tarde del día domingo y la verdad que desde afuera mirando creo que hay un futuro gigantesco en el área de lanzamiento y sobre todo en lo que tú estás haciendo por ahí había puesto una imagen que decía laboratorio de lanzadores de martillos en la aroscalía y creo que en eso se ha transformado cuando hablamos de un polo de desarrollo creo que eso se ha ido desarrollando y creo que detrás de estos atletas que hoy en día son medallistas panamericanos van a salir otros más porque ellos se están transformando en referentes y eso también es bueno y es importante claro sí como te digo lo que me interesa a mí es cuando hayan más entrenadores van a salir más atletas entonces lo importante es que hayan entrenadores donde cada pueblito que haya y haya atletismo tiene que dar un entrenador de lanzamiento bueno de calidad y que tenga que tenga la visión y la capacidad de llegar un poco más lejos cuando hayan más entrenadores van a salir mucho más atletas mucho más atletas y lamentablemente el principio de ser entrenador de atletismo es como es como difícil me entendía ¿no? porque es tanta plata así tú cuando salís de la bus querés puro ganar plata para comprarte un auto comprarte una casa no sé claro no es sin plata entonces tenés que esperar un poco como para para poder para poder empezar a ver la retribución de tu trabajo entonces pero ya no es como antes o sea igual hay proyectos o sea la IND tiene escuelas la federación está siempre preocupada de ese tipo de actividades como que también quería decir que este trabajo no es solamente mío aquí yo siempre he tenido detrás por ejemplo al IND siempre desde que yo partí bueno partí dos o tres años sin así con platita sin platita después ya cuando fui a pedir trabajo te conté pero el IND siempre ha estado detrás de nuestro entonces una entidad estatal que siempre nos ha apoyado siempre uno quiere más a veces inconformista pero el IND la federación que también la federación del autismo que también es una entidad estatal como te digo siempre uno quiere más apoyo pero hay que ir poco a poco y agradeciendo obviamente las personas que están nosotros por ejemplo Adidas que confió en Humberto y en Gabriel el año 2015 cuando ellos fueron campeones oro y plata panamericana junior con récord panamericano de Humberto récord de campeonato panamericano junior y ahí cuando pasó los 80 metros con el martillo de 6 y Adidas confió en ello una prueba que no es tan popular el martillo yo sé que a lo mejor aquí en Latinoamérica no es tan popular pero se ha transformado en una prueba más popular o sea en todas las regiones ya se hace lanzamiento lanzamiento y martillo casi en todo entonces estamos empujando empujando para que se puedan hacer más cosas y agradeciéndole a las personas que están con nosotros siempre o sea como te digo el IND ha sido pieza fundamental en el desarrollo de los chiquillos entonces a veces muchos atletas se quejan que no tienen apoyo que no tienen nada pero hay que buscar los apoyos o sea como les digo yo no no esperé que el IND me viniera a decir oye querés trabajo no yo fui yo fui más que nada por mi atleta ¿cachayo? porque estaba viendo que se estaban invirtiendo su tiempo que podían haberlo invirtido estudiaron hacer otra cosa están invirtiendo su tiempo en el deporte y en el atletismo por lo tanto yo tenía que hacer algo por ellos para que se vieran apoyados o retribuidos con el tiempo que estaban invirtiendo entonces me la he jugado siempre por eso ¿cachayo no? como también valorando el tiempo que le dan ellos al entrenamiento y al atletismo ¿cachayo no? puede ser solamente sufrimiento o sea aquí hay una una moraleja que es importante tú no solamente te desarrollaste en el ámbito de entrenador en la pista sino que te transformaste también en un gestor deportivo en buscar recursos buscar apoyo entonces eso también es importante destacarlo porque muchas veces pensamos que sentadito con algunos logros nos llega a todo y eso es mentira en realidad tú acá has gestionado desde el inicio desde esa anécdota que fuiste tocaste una puerta para que te dieran el trabajo claro entonces como te digo lo que tú me dices o sea pero yo sin creerme gestor de nada ni ponerle nombre ni nada yo lo hacía porque veía el trabajo de mis cabros y veía que estaban progresando y no podía no podía hacer que no no tuvieran lo mínimo yo lo que siempre le he dicho necesitamos nosotros lo mínimo para trabajar porque si al tuti por la medida panamericana le hubiesen dado mil millones no va a lanzar más metros ¿entendido no? o le hubiesen dado cien, doscientos no sé feliz yo si se los da pero pero aquí la comodidad no es la clave una de las claves para poder mejorar ¿cuchai no? es siempre estar en constante cambio un poquito incómodo haciendo algunos viajando haciendo concentraciones eso también le digo a los entrenadores no hagan concentraciones no sean flojos concéntrense con sus atletas denle el tiempo que necesitan para mejorar preocúpense de ello si el atleta no mejora es responsabilidad también de los entrenadores si uno toma a alguien en las manos para poder ayudarlo para poder hacerlo mejorar es responsabilidad de uno también porque he visto varios entrenadores que el atleta no mejora ah que es culpa de él no es culpa de los dos ¿cuchai no? entonces si el atleta no mejora no progresa en su marca es porque siempre hay que hacer un poco más donde yo he estado en Europa todos se concentran todos todos desde chicos están acostumbrados de menores los atletas van a concentrarse en Polonia en Alemania de chicos los cabros están acostumbrados que tienen que dejar algo de su vida para concentrarse en entrenar y en hacer atletismo eso y aquí la mayoría no quiere que estar con los cabros son ellos de onda pata que no sé qué que no sé qué no hay que ser de guerra no hay que estar en la guerra ahí con ellos ¿cuchai no? apoyarlo empujarlo estar con ellos decirles que pueden y tienen que verte a ti involucrado o sea no le puedes decir a como una concentración y tú te quedas en tu casa ¿cuchai no? y los cabros todos en no sé casi nada ¿cuchai no? en carpas y tú no cómodo y desde siempre nosotros hemos estado concentrados el área de lanzamiento se concentra desde el 2006 hasta el 2000 hasta hoy día ¿cuchai no? entonces eso creo que nos ha traído mucho 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 el compartir el entrenar enfocarse en el atletismo enfocar la vida en el atletismo del entrenador y del atleta es lo que ha tenido resultado ¿entendido? yo estoy dando no sé si te estoy dando este ejemplo es porque es algo que para mí resulta obviamente en todo lo que tú hagas y si te enfocás bien vas a tener resultados ¿cuchai? y la forma de enfocarse para mí en el atletismo es hacer concentración eso que lo hacen los polacos que lo hacen como te digo en Alemania en España todos se van a Portugal a buscar mejor clima nosotros no tenemos necesidad de repente de ir a Europa a concentración necesitamos un buen clima nos vamos al promesa Chile de Atacama ¿entendido no? o al de los ríos o al de los lagos aquí en Osorno y he visto que en este último tiempo tú has preferido hacer concentraciones acá en Chile claro es más que todo por el clima o sea me acuerdo que vino un polaco a hacer un me acuerdo que Chile hizo un convenio con Polonia que Polonia entonces ahí que el país es que mandan el lanzamiento del martillo y el lanzamiento en general y dijo que primero ellos no podían venir para acá porque las instalaciones no eran las mejores y segundo que por qué nosotros queríamos viajar a Europa si en el norte de Chile el clima es bueno entonces claro tiene razón cuando uno busca la concentración en Europa es para competir ¿de acuerdo no? es para ir a competir con ellos no para ir a entrenar con ellos ¿de acuerdo no? porque cuando nosotros estuvimos en Polonia vimos los entrenamientos y hacen lo mismo que hacemos nosotros ¿de acuerdo no? hacen lo mismo casi lo mismo la diferencia es que la hacen con más tiempo tienen más más training y trayectoria en lo que están haciendo y saben cómo hacerlo ¿de acuerdo no? nosotros estamos buscando 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 cómo hacerlo mejor ¿de acuerdo no? pero nuestra concentración aquí en Chile para mí mejor para mí mejor que el no sé por el promesa Chile de Atacama de los ríos de la Araucanía el del Bío Bío estén conectados entre sí aquí todos los programas regionales son aparte cada uno se salva como pueda ¿de acuerdo no? como puede claro si no hay una conexión entre el Comité Olímpico los promesos de Chile la federación el Comité Olímpico Internacional una sinergia entre todas las entidades que apoyan el deporte y apoyan el altruismo nos va a costar más ¿de acuerdo no? porque como puede haber un buen martillero en Atacama que puede venir a entrenar conmigo en Atacama puede haber otro entrenador que sea de entrenar de velocidad hay mejor clima en el norte se puede entrenar mejor velocidad mejor fondo entonces eso hay que empezar a compartir espacios y espacios deportivos espacios atléticos y empezar a hacer equipo ¿cachai? a sentir que todos los atletas de Chile al final van a representar al país van a representar a nuestra región y van a representar a Chile y que todos que todos los entrenadores que trabajan en diferentes proyectos estamos aportando para eso ¿cachai no? no me voy a yo no me voy a pegar la salva con un atleta en mi región me voy a tener más pega voy a ganar más plata porque un atleta rinda al final el atleta va a representar al Comité Olímpico y a Chile eso es como una de mis visiones así como que tengo como sueño como que para formar un porque de lo que me he dado cuenta hay que para formar un sistema deportivo donde el sistema dependa de del sistema en sí dependa de de sí mismo y no dependa de los atletas ¿cachai no? no porque yo tenga al Beto y al Tuti como te digo yo me vaya y no va a quedar nada ¿cachai? tiene que haber un sistema donde el atleta entre al sistema y salga del sistema no que el sistema dependa de los atletas ¿me entendía o no? entonces ahí cuando logremos hacer eso vamos a tener atletas para ellos más y uno tras otro como lo tienen en Cuba que tienen su propio sistema como lo tienen en otras partes que yo cada uno tiene que armar su propio sistema nosotros no tenemos que copiarle un sistema a tal o aquí o allá sino que tenemos que hacer nuestro propio sistema con nuestros atletas con nuestra idiosincrasia conociendo a nuestros deportistas y el nivel que tenemos tenemos los entrenadores tenemos las capacidades y tenemos la infraestructura aquí en Chile hay pistas en todo Chile en todas las regiones hay una pista mínimo en Argentina no en todas las pistas en Perú tampoco en Bolivia tampoco aquí en Chile tenemos en todas en Santiago hay como no sé cuántas pistas ahora pero pero ocupémosla hagamos concentraciones juntémonos hagamos concentraciones de entrenadores solamente de entrenadores ¿cómo se llama? juntarse todos los entrenadores de lanzamiento de velocidad de salto todos juntos y busquemos qué es lo que podemos hacer para seguir mejorando y para seguir avanzando entre todos no cada uno salvarse su propio pellejo no, por supuesto que en realidad es un sueño de proyecto que se debería implementar claro se va a demorar vamos a demorar unos cuantos 10 años en que funcione ¿cachai no? porque va a partir un atleta a los 14 años y el 10 años va a tener 24 ¿cachai no? pero hay que partir por algo nosotros tenemos arte ¿cachai no? tenemos recursos Chile tiene recursos para el deporte tiene se mueve pero hay que ser inteligente y empezar a no tratar de copiar yo tampoco no es que tenga nada contra los extranjeros ni nada todo lo contrario yo soy una persona súper abierta pero creo que no se le da el espacio a los entrenadores chilenos para que puedan desarrollarse más ¿cachai no? creo que es un espacio que hay que empezar a tocarlo ¿cachai no? empezar a tener entrenadores empezar a profesionalizar a los atletas y a los entrenadores empezar a dignificar también el trabajo de los entrenadores de alto nivel aunque tienen las capacidades y las cualidades para llegar a ese nivel porque también no todos los entrenadores pueden ser de alto rendimiento hay que tener algo especial ¿cachai no? primero hay que tener aguante aguante amor y así te digo aguante que tenés que aguantar puta un montón de cuestiones entonces no es no es para todos tampoco o sea y hay que identificarlos ¿cachai? identificarlos y empezar a darle empezar a darle empezar a darle así que eso nos queda más que seguir trabajando y aquí las cosas no se van a dar fácil ni tampoco mandando atletas al extranjero vamos a creer que nos van a hacer el trabajo que tenemos que hacer nosotros aquí con ellos ¿cachai no? mandando atletas a Estados Unidos o sea donde sea sí se puede hacer intercambios concentraciones viajar y volver ¿cachai no? pero el trabajo que tenemos que hacer nosotros nosotros con nuestros herramientas que tenemos si no nos vamos a prender nunca no claro yo creo que eso cuando te escucho le da mucho valor al sistema propio al crear un sistema propio claro y tener el soporte de las instituciones a que ese sistema propio crezca claro porque si lo va a hacer lo va a hacer para mañana pero si si hay un sistema todos los entrenadores y la gente que le da soporte a ese sistema va a hacer que esto crezca yo creo que tú estás dando un ejemplo importante claro para mí no sé también es importante como te digo con un sistema va a optimizar los recursos también porque tú le puedes dar como digo yo le puedes dar pro dar a un atleta más juvenil o menor ya tiene apoyo no sé cuánta plata será o un cabro que como te digo los que decía yo en los juegos escolares y el cabro tú sabés que esa edad uno no sabe dónde va la vida entonces al final no sabés si va a llegar o no va a llegar entonces toda esa plata es perdida ¿cachai no? todo ese recurso que a lo mejor podía haberlo invertido en un adulto de 23 años hacia arriba que sabe lo que quiere que sabe ah yo voy a dedicarme al atletismo ¿cachai no? ahí se invierten los recursos ¿cachai? pero en antes hay que invertir los recursos en los entrenadores y después de los 23 para arriba en los atletas antes un poquito así los viajes ya es una inversión viajar hacerlo hacerlo competir ya es una inversión entonces al final se pierden recursos en atletas que no llegan al alto nivel nosotros tenemos cuántos de estos que han llegado hasta juveniles los mundiales la cuestión y ya que la teta y hasta ahí llegó ¿cachai no? se perdieron todos los recursos con que se apoyó un atleta tan chico que no tiene las cosas claras lo que no sabía realmente si iba a ser un atleta de alto rendimiento o llegar a los Juegos Olímpicos porque tú le preguntabas a un cabrón de 14 años ¿qué querías llegar a los Juegos Olímpicos? pero cuando tenga 20 y se enamore yo tengo una polola y la deje embarazada y quede la embarazada y no quiera seguir marchando y los papás lo mandan a trabajar perdiste todos los recursos que se le apoyaron ¿cachai no? entonces a mí crear un sistema nacional primero es para es para tener un sistema como te dije que no dependa de los atletas y para optimizar los recursos y invertir realmente los recursos en los atletas adultos que ahí es donde se necesitan casi todos los recursos ¿cachai no? porque antes de los 14 a los 20 años todos los atletas mejoran hasta el más malo ¿cachai no? hasta el atleta más malo va a mejorar y el trabajo más fácil de hacer porque tú dices no, mi atleta mejora 5 metros pero obvio si tenía 14 años a los 16 le enseñaste dos cosas y va a mejorar 2 metros ¿cachai no? entonces pero cuando llegaba a los 23 y el atleta tiene no sé como está el tuti 76 y hay que llegar a 77, 50 para llegar a 77, 50 ¡qué puta! le hacían más que todo lo que le hacían para enseñarle ¿cachai no? entonces ahí realmente hay que invertir los recursos el psicólogo el nutricionista el masajista y ahí empezar a ponerle ¿cachai? antes no es fatal la plata pero es mal invertirla y creo que es una forma consciente de apoyarla como he dicho en varias conversaciones en Europa la categoría promesa es la sub-23 ¿cachai no? los cabros que van antes van a lesear van a jugar a entrenar así como aprender a entrenar y los menores que por ejemplo en Polonia los llevan a concentraciones los dejan libres los llevan a concentración y ahí les van dando y les van quitando les van dando al alto nivel o se sienten capaces de competir al alto nivel ¿cachai no? porque si les dais todo cuando son chicos después no van a recorrer a todos lados o cuantas partes y después ya no queremos sí buen punto bueno Mario chao te has hablado Barto te has dejado hablar mucho pero yo creo que ha sido interesante y para las personas que lo han estado siguiendo en un poquito más de una hora de transmisión ha sido muy interesante poder no solamente conocer a Mario Saldía sino que un poco ver tu visión tu filosofía de trabajo tus sueños tus aspiraciones que es importante porque además en conclusión nos deja con mucha esperanza en un trabajo futuro en resultados futuros y como lo dije anteriormente para nosotros los fanáticos del turismo eso también es como estarnos también de más energía de estar más atentos y obviamente seguir apoyando desde el lugar o de la posición que estemos y eso es fundamental tú hablaste de equipo hay un trabajo individual hay un trabajo de equipo se vio ya en los Juegos Panamericanos como todo un equipo de Chile fue y se sintió como que la medalla era propia de ellos entonces eso fue maravilloso y fue lindo de ver y te agradezco Mario también nuevamente la experiencia que estuviste conmigo para poder dedicarle esta tarde a esta conversación que nos gusta tanto podríamos estar hablando horas pero en realidad te lo quiero agradecer te quiero dejar un par de segundos si quieres o minutos que digas lo que quieras pero yo te quiero agradecer y dejar muy agradecido también a todas las personas que siguieron esta transmisión que compartan esto que ha grabado aquí en Instagram así que muchas gracias Mario y el mayor de los éxitos a ti y a todo tu equipo bueno gracias a ti te agradezco infinitamente por el espacio que me diste de poder conversar expresar mi idea mostrarles las ganas que tengo de seguir trabajando y de haciendo historia para el atentismo de nuestro país para el deporte chileno que creo que como le dije anteriormente se merece mucho más y el apoyo no es solamente billetes el apoyo de repente es una palabra es un vamos vamos profe o como ha estado un saludo yo siempre le digo a mis cabros que aquí en Chile todo tiene precio pero algunas cosas de las que hacemos nosotros no tienen precio no se pueden comprar entonces hay que disfrutar esas cosas para mí es importante transmitirle a mis atletas que desde como te dije anteriormente de la sencillez de aquí de Temuco de Padre de las Casas salgan atletas de ese nivel y creo que pueden salir mucho más las Vintana hay atletas de relevancia ahora Javier Abrago un lanzador de balas en la Florida me acuerdo que había un atleta igual la Daina hay cuantas ciudades donde hay atletas en Lanco en Valdivia en Osorno en Portomón en todas las ciudades de Chile hay atletas entonces motivar a los profes que sigan trabajando esforzándose dándolo todo por su pasión que no bajen los brazos el atletismo para mí es para toda la vida para algunos es para donde les conviene pero para mí es para toda la vida porque mi pasión es lo que comparto contigo con la federación con la gente que trabaja en la federación con los dirigentes con el Pato Palma que es jefe de área de lanzamiento y agradecerle a todas las personas que nos apoyan a todos a todos a la entidad del estado a Osvaldo de Adidas que siempre ha estado con nosotros apoyándonos y confiando en nosotros y el Comité Olímpico a todos los que hacen posible que nosotros podamos estar más arriba eso muy bien y Osvaldo Calderón estaba conectado así que tiene que estar comiendo bueno ahí vamos los últimos mensajes ahí estaba Lillán grande profe Mario Geraldine Matríquez te admiro mucho compañero ya estando en la UFRO trabajaste para tu presente te quiero mucho Nico Alejandro grande profe así que la gente te quiere mucho Mario así que igual los quiere mucho todo así que muchas gracias muchas gracias a todas las personas que siguieron esta transmisión gracias a ti Mario el mayor de los éxitos bueno saludos a todos muchas gracias y nos vemos nos estamos viendo las pistas también con otros invitados oye oye te pongo una tarea a ver quiero que entrevistes o algo personal una petición personal como entrenador a Gypsy Moreno perdón a Gypsy Moreno me gustaría que entrevistaras la ubica o no? lo vamos a contactar ahí tenía atleta eso ya un abrazo o sea no mañana pero te pongo una tarea no pero tranquilo buen desafío me dejaste muchas gracias vale un abrazo que estés bien chau 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 chau